Parate Michi, hola que haces? Michi, Michi, Michi Hay guerra, no va a haber nada porque hay un perro Michi, Michi hola que haces? Michi, Michi, hola que haces? Michi, hola que haces? Michi, Michi, Michi Michi, Michi hola que haces Michi, Hiisa Michi, Michi, Hola que haces? Michi, Michi Chupi Todo el sol doPower Michi Michi, Hola que haces? Hola que haces? Michi